Oh dios, otro día de ir a la escuela. Me quiero quedar en casa, ver videos de Robby y no quiero ir a la escuela. Bueno, al menos me quedé cerca. Oh dios, la clase ya empezó. Estoy llegando tarde. Eso es por caminar así, deprimido. Lo peor de todo es que hoy entregan los exámenes de historia y la verdad que no estudié mucho. ¿Saben qué? Ya estoy llegando tarde. Voy a explorar un poco la escuela. A ver, vamos al baño de niños. No, pero no tengo tiempo para ir al baño. Tengo que irme, tengo que irme. Voy a sacar unos libros para no aburrirme. ¿Eh? Estoy atrapado aquí. Atrapado en la biblioteca. Bueno, al menos tengo algo para leer, ¿no? 4.499 años después. El bro nunca escapó. Final de la librería. Habitación equivocada. Wow, pero este juego empieza muy hardcore de una. Creí que me iban a dejar más despacio. A ver, play again. Bueno, vamos al aula. No sabemos, ¿eh? Capaz que tenemos suerte y aprobamos. A ver. Bienvenidos a clase de nuevo. He corrigido sus exámenes de historia. Oh no. Roby Vlogs. Por favor, dame una buena nota. Roby Vlogs. Has fallado. Menos 20 de 25. ¿Cómo hicimos menos 20 negativo? ¿Qué pusimos? ¡Nya! En casa. Tengo que esconder mi examen antes de que llegue mamá a casa. A ver. Oh, hay una F. Y encima usó rojo fluorescente. ¿Qué hago con esto? Me va a matar. Esconde tu examen. Tengo 30 segundos. Oh no. Oh no. Oh no. ¿Dónde? 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 ¿Por qué hay tantas bombas nucleares y no lugares para esconder? ¡Ay, el baño no se puede! ¿Y esto? ¿Esta forja? Furnace. Sí, es un horno. ¿Por qué tenemos un horno? Bueno, aquí. Listo. Crimen perfecto. ¡Oh, llegó mamá! ¡Hola mami! ¿Saben qué? Vamos a decirle la verdad. ¿Qué tan mal lo puedo ser? Pero la verdad a medias. No la verdad total. Oh mamá, lo siento. He desaprobado. Me han estado haciendo bullying en la escuela. Mentira. Mentira. ¿Quién le ha hecho bullying a mi bebé? Lo siento. ¿Me perdonarías? Oh, siento que haya sido así. Pero... ¿Estás muerto? No. Ok, la honestidad no funcionó. Ok, esta vez lo vamos a esconder. Pero vamos a mentir. Esta vez vamos a ir con la opción de quemarlo. Hey, Roby. Hola mamá. Tu profesor dijo que tuviste un examen que debo firmar. Oh sí, lo removí de este mundo, madre. Ya nunca lo encontrarás. ¿Pro? ¿Qué? ¿Más te vale darme una copia de ese examen o verás? Eh, sí. Voy a preguntarle al profesor por una copia. Más te vale. Y Lusa, nuestra madre, si cree que vamos a traer una copia de nuestro examen, ¿no? Aquí está. Vamos a llevar un examen súper aprobado. A más. Bien, tengo mi examen. Nuestra madre debe estar en el cuarto. Debo mostrarle esto a mi amante que me manda al espacio. A ver. A más. Perfecto, sí. Mira, madre. Mira esto. Una gorda. Buen trabajo, niño. Déjame firmar esto. Sí, pensamos nosotros. Ok, antes de firmarlo, voy a llamar a tu profesor para estar seguro. Eh, creo que el teléfono está roto. Jeje. Me voy a asegurar de que ese teléfono esté roto. Ah, aquí está el teléfono. Nadie va a llamar a nadie. Tenga. Ahora nuestra madre no debería ser capaz de llamar. Actuemos normales, actuemos normales. Oh, mira esa mancha en el techo. Mira, oh. Oh, por Dios. El teléfono realmente está roto, dice. Supongo que voy a tener que ir a juntarme con tu profesor en persona. Oh, no. Eso no es bueno. Debería incendiar el auto de mamá para pararla. Bro, la escuela está enfrente. O sea, no necesita el auto para... Bueno, no importa. Busca el mechero en tu habitación. Perfecto, tenemos un mechero. Eh, siendo objetivos me parece mucho más tranquila la opción de decir la verdad que quemar el auto. Pero bueno, ¿dónde lo puedo quemar? A ver. Aquí. ¡Sí! Ahora nuestra madre no va a poder ir a ver al profesor. Ni ir al trabajo. Y tal vez se queme la casa. Bueno, no importa. Voy a actuar como que no pasó nada. ¿Qué? Dice nuestra madre. ¿Qué pasó aquí? No sé, se prendió solo. Debería dejar esto pasar. Voy a firmar tu examen. Al fin. Gracias, mamá. Realmente te saliste con la tuya, eh. Hmm, ¿y si pruebo la típica de esconderlo bajo la cama? Hmm, ¿se puede? En mi habitación. ¿Aquí? Listo. No creo que haya problemas. ¡Hijo! ¿Eh? Escuché que tuviste una F en tu examen. ¿Cómo lo sabes? No preguntes. ¡Estás hecho! ¡Señor, ten piedad! Ok, pero en esta no tenía opción. Lo escondí, pero aún así... Terminó mal. Bien, voy a quemar el examen de nuevo. Y esta vez voy a probar algo distinto. Le voy a decir a mi madre que el examen no existe más. Y cuando me pida que tengo que entrarle una copia del examen, ¿saben qué voy a hacer? Primero, me voy a ir hasta Nueva York y luego... ¡Oh, Dios! Ah, comí mucho. Tengo que ir al baño. ¿Recuerdan que no pude ir al baño al inicio del video? Bueno, tengo que ir. Luego seguimos con el plan. Este baño es un poco pequeño, ¿no? No importa. ¡Oh! Me duele el estómago. El chipotle no me cayó muy bien. Una batalla después. ¡Oh, no! Me olvidé de mi examen de historia. ¡Oh, no! ¿Hijo? ¿Qué demonios es esta nota? Oh, oh. El bro no pudo aguantar. Ok, yo no puedo creer que no haya un lugar en esta casa donde esconder esto sin que nuestra madre nos destruya la vida. A ver. ¿Qué no? ¿La tele? Claro, ahí debajo de la tele. Nadie mueve la tele. Voy a ponerlo ahí. Listo, listo, listo. Hecho. Ah, al fin en casa, dice mamá. Solo me quiero sentar y ver un poco de televisión. Oh, ¿por qué siempre pasa lo mismo? ¿Te gusta tu programa, madre? Al fin me puedo rela... Veo un papel ahí abajo. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿O no se va a dar cuenta? Voy a ver qué es. ¿Qué es esto, Robby? ¿Fallaste en historia? Tengo que esconderme. ¡Ah! Por favor, mamá, puedo explicarlo. No necesito otra explicación, jovencito. Oh, o sea, como una escopeta. ¿What? Por favor, mamá, no. Opción equivocada, ¿eh? Sí, la de nuestra madre. ¿Qué le pasa, loca? Muy bien, espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like. No se olviden de activar la campanita. Y vamos a hacer el minijuego del día de hoy. En este canal tenemos un minijuego en el cual yo les hago una pregunta. Y ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y su respuesta puede aparecer en el siguiente video, como están apareciendo todas estas. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? La pregunta del día de hoy es, ¿qué hacen ustedes en los recreos del colegio? En los recesos, o como le digan en su país. Déjenme la respuesta en la caja de comentarios y los veo en la próxima. Adiós.